Hola amigos, perdonen por usarlo que ando, pero ando apurado, lo que pasa es que le hice un sincero mensaje homenaje dedicatoria a Hasbro, y quisiera que lo escuchen, bueno sin más, ya empiezo. Querido Hasbro, quiero dedicarte unas bonitas y emotivas palabras luego de ver el final de la serie que tanto apoyo le he dado durante estos largos años, pero mientras escribo esto, de seguro la gente que apoya mi canal se preguntará, oye Warfish, ¿dónde estás? ¿No tenías vídeos gemod y parodias que hacer? Pues sí, sí tenía. Pero gracias a ti, Lord Hasbro, deje esos vídeos a un lado, y así, poder aclararte uno que otro punto antes de que, bueno, nos dejemos de ver para siempre. Bueno bueno bueno, sin más, gracias Hasbro por hacer a Lira y a Bombón lesbianas al final de la serie, ¿en serio? ¿Ponis lesbianas? ¿Realmente era necesario? ¿Hacer que se casen al final para apoyar a la comunidad LGTB y así hacerla ver políticamente correcta, solo para recibir su aprobación? Sabes, de seguro que a ellos no les importó una mierda. O si de casualidad les llegó a importar solo un poquito, pues de seguro dijeron, o si, nos apoyaron, bueno, chao. Mira, no es que sea homofóbico, pero en serio como cagas una bonita amistad. Sabes, sé que a algunos fans les gustó esa decisión, pero no los juzgo, porque esta solo es mi opinión, y no trato de ser prepotente, aunque con el loquendo suene a lo contrario. Ah, gracias por poner a Sunset en la serie a última hora, para que así algunos no creyentes, recién se dieran cuenta de que siempre fue canónica en la serie, y realmente gracias por no hacerla aparecer en un episodio completo, haciendo que su canonicidad realmente ya no importe ni caca de vaca. Gracias por dejar que filtren un mes antes el final de la serie, y así literalmente cagarle el final a muchos fans que te apoyaron comprando tu mierda. Porque es obvio que todos se tragaron aunque sea un par de spoilers, yo no, porque me los trague todos. Sabes, yo estuve años apoyando la serie con mis opiniones, análisis, críticas, pendejadas y parodias, para que luego vengas y me eches tu caca encima. Gracias Hasbro por tumbarme uno de los vídeos el cual le metí tanto cariño, y donde hablaba también de una de tus series, que ya se me quitaron para siempre las ganas de apoyar tus hediondas franquicias y productos que aleguas, se nota que están hechas con malísima calidad y mano de obra esclava. Gracias por eliminarme ese vídeo y así dejarme sin ganas para subir vídeos y así ser el principal responsable causante y perpetuador de que en el 2018 y en el 2019 nos hubiera un carajo. Por eso lamentablemente la gente que tanto me apoya, la gente que tanto aprecio y quiero, pues, gracias a ti, no podrán disfrutar de mi opinión del final de la serie, porque te apuesto que si hago un vídeo del tema dedicándole horas y días de edición, metiéndole mucho amor y esfuerzo para hacer algo bonito para ellos, pues vienes tú, y me lo tumbas pendejo. Se nota como siempre te quieres recagar en los usuarios que apoyan tu mierda. Ah, gracias también por entre comillas no dejar morir la serie, porque, que yo recuerde, la G5 será un reinicio, pero igual van a salir las Main 6, solo que con otros diseños, otra historia, etc., pues es obvio que así vas a prostituir a la franquicia al igual como hicieron los mugrientos de Cartoon Network con Ben 10 de mierda. Ah sí, pero sí gracias de verdad por no sacar una décima, onceava y de seguro doceava temporada de MLP y así pudrirla lentamente hasta el asco. Ah, oye, ¿recuerdas cuando sacaste la película de MLP? Pues adivina, el mismo día de su estreno, ya la tenía descargada pirata en mi PC, en Super HD, puto. ¿Por qué crees que no recaudo tanto? Pues porque la piratearon como no te imaginas, y además de ser un pendejo y no estrenarla cuando el apogeo Brony estaba en su máximo esplendor, y así de seguro le hubiera pateado el culo en recaudación a la película Dragon Bolas Broccoli. De seguro si llegaba a recaudar los más de 100 millones de dólares MLP de Movie, pero como eres tan pendejo idiota y bestia con respecto a dejar que filtren y se caguen en tus franquicias, pues por eso no generas más ganancias con ellas. Ah, sobre el final de la serie nuevamente, pues supe que todas las filtraciones se ocasionaron porque estrenaste el final mucho antes en otros países, haciendo que pues, nos jodieran el final con los spoilers, y así causando que el final de la serie no le importe a casi nadie el día de su estreno oficial, ya que la mayoría se la vio filtrada, encima eres tan huevón de sacarlo una semana después del estreno del Joker, y un día después del estreno de la película de Breaking Bad, y hace hacer que el final no le importe ni a tu vieja. Haciendo la peor cagada del universo, que ya el final de hora de aventura y juego de tronos sea cuchucientas veces mejor que el de MLP, y lo que pudo ser una bonita despedida, ahora apeste a culo. Así que Hasbro, vete a la reverenda reverendísima reverenda mierda a la concha de tu vieja. Ah, y gracias por financiar MLP pedazo de caca. Con mucho amor y cariño Wolfish, el cucaracho, besitos besitos abrazo, abrazo. Posdata. Ves lo poco que me importas, que ni siquiera me moleste en usar mi voz real para esto. Posdata del posdata. Sé que con suerte nos dejas a la secuestría a Girls, la franquicia que aunque sea le llego a guardar un poquito de respeto. Pero como sé que eres así de bestia, de seguro la terminas cagando y cancelando, pero eso da igual, ya que lo que importa es que si en realidad llegas a hacer la bisexualidad es un sé canónica, pues te digo que ya te puedes meter tu franquicia por el culo. Posdata del posdata del posdata. Espero que la G5 sea una reverenda cagada y que a más del 90% de los Bronis les dé asco, para que así te la metan torcida y salgas con el culo roto y generes pérdidas y te salga todo para el culo. Así que sin más, vete a la mierda compañía mugrienta del carajo. Y bueno mis amigos, ¿está bien así, o le agrego más puteadas? Bueno, espero sus comentarios. Bien y bien, antes de irme, quiero aclararles que este vídeo es terreno, y ya depende de ustedes tomárselo en serio. Ah, ahora ya se vienen las pendejadas para el canal, espérenlo pronto mis queridos amigos, bueno sin más que decir, bendiciones para todos, se despide de ustedes su buen amigo Wallfish, el cucaracho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!